Familiares de presos políticos se han reunido con la eurodiputada Soraya Rodríguez para continuar visibilizando la situación de los detenidos. En segundo lugar, que nos apoyen para la liberación de nuestros presos políticos, nuestros espectrados políticos. Y otra de las cosas, porque también hicimos un llamado a los políticos nacionales a que su primera petición, su primera lucha, sea la liberación de los secuestrados políticos. Porque pensamos que no podemos ir a elecciones con secuestrados políticos en todas las mamorras del país. Hemos estado esperando de que haya una luz blanca para que liberen a nuestros secuestrados, pues a nuestros reos. Porque todos son inocentes, todos son con cargos inventados, juzgados dos veces y un sinnúmero de cosas. Nosotros hemos estado pues siempre confiando en Dios y esperando de que ellos en cualquier momento sean liberados. Porque yo no sé, pues, aunque no vemos ninguna voluntad de parte del gobierno. Por eso nosotros le decíamos a la eurodiputada de que la presión siga. Adolfo García Arancidia tiene más de dos años de estar en las cárceles de Guagualí. Y su estado de salud también lo denuncié que no es el mejor. Él tiene problemas de prótota en tercer grado. La abogada Yonarqui Martínez recuerda que son más de 120 reos de conciencia que aún mantienen la esperanza de ser liberados por presiones internas y externas. Familiares de presos y presas políticos no han descansado en la exigencia de los diferentes organismos internacionales para obtener la liberación de sus familiares. Evidentemente, los planteamientos que se hacen es acerca de, en torno a la liberación, no debemos de hablar, por así decirlo, de elecciones sin antes haber, pues, con anterioridad una liberación de presos políticos. No hay condiciones en el país para que hayan unas elecciones transparentes y oportunas. Entonces, el tema de la liberación de los presos, de la violación de los derechos humanos, tiene que ser imperante ante cualquier organismo internacional. Marcos Medina, Noticias 12.